hola amigos de youtube en esta ocasión les traigo cómo configurar nuestra red móvil de datos para el operador tigo colombia y para eso vamos al tercer botón al botón de ajustes ajustes conexiones inalámbricas bajamos aquí redes móviles y aquí donde dice apm pulsamos luego vamos al tercer botón de ajustes de nuevo donde nos da la opción para apn nuevo hacemos clic en apn nuevo y colocamos el nombre colocamos tigo aceptamos donde dice apn colocamos web punto colombia móvil colombia móvil punto com punto seo aceptamos y luego donde dice aquí tipo de autentificación colocamos pp pp y bueno como vemos aquí ya lo tendríamos configurado simplemente presionamos aquí ahí donde dice tigo y activamos los datos en mi caso no me va a levantar datos porque estoy en venezuela pero esa es la manera correcta para que levanten sus datos de internet móvil en su dispositivo android bueno amigos muchísimas gracias por su atención saludos